Mañana la dictadura pretende hacer el fraude más grande de nuestra historia y nos va a encontrar en la calle. Mañana desde esas infames barandas del CNE cubano van a decir que tienen millones y nadie le va a creer esa mentira. Si algo de legitimidad le quedaba a Maduro, mañana la pierde. Mañana la dictadura se quiebra. Mañana Maduro aniquila la Constitución y la República y por eso será juzgado. Escúchenme bien, venezolanos. El lunes no se acaba Venezuela. El lunes Venezuela se levanta y el lunes seremos más porque son muchos los que nunca creyeron que llegarían hasta este extremo, incluso dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. Y por eso tendremos más fuerza para pelear por nuestra libertad. Aquí nadie llora, aquí nadie se siente derrotado, aquí nadie se sale del único propósito, sacar a la dictadura y sacar al dictador. Juntos sacaremos esta dictadura del poder y Venezuela vivirá, renacerá. Hemos dejado el pellejo en las calles, en esta lucha. Y es hora de cobrar nuestra lucha por nuestros muertos, por los heridos, por los presos, por los exiliados, por el mandato que nos dimos casi 8 millones de venezolanos. Desconocemos esta fraudulenta constituyente y desconocemos la dictadura de Nicolás Maduro. Yo sabía desde hace muchos años cómo es este régimen y cómo enfrentarlo. Y por eso hoy les digo, falta poco, porque el mundo ha decidido desconocer la fraudulenta constituyente y no reconocer al régimen de Maduro, porque el chavismo se ha fracturado y porque el hambre del pueblo es insoportable. Levántate Venezuela, nos levantamos en cada pueblo, en cada rincón, en cada hogar, porque Venezuela no morirá, Venezuela vivirá, vivirá libre, vivirá digna. Yo, María Corina Machado, igual que tú, no me callo, no huyo, no me escondo, no me entrego, no me rindo. Yo lucho. Vamos Venezuela, vamos por la libertad.